Hola Nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de One Piece. En esta ocasión, mucho más cerca de lo que es el regreso del manga después de este hiatus de un mes. Por fin, tenemos al menos el comentario del editor para este nuevo capítulo, un comentario muy interesante. Y lo que haremos en el presente video, Nakamas, es traerles una recopilación de los acontecimientos más relevantes de esta historia. Como el manga ha estado en otro mes de descanso, pensé que un breve resumen de los últimos acontecimientos para algunos detalles que la gente podría haber olvidado podría ser muy importante antes del regreso del manga. Así que aquí tenemos un resumen de los eventos actuales y las principales revelaciones sobre lo que vimos entre el capítulo 1058 y el capítulo 1086, que fue el último capítulo. Nakamas, no se pierdan esto, porque estoy seguro que más de alguna de las cosas que mencionaremos en este video quizás ya se les había olvidado. Al final de todo este resumen les traeré el comentario del editor. Así que comencemos. Como vimos, luego de los acontecimientos en Wano, Luffy y Kid sacan pajitas para ver a qué isla irán cada uno después de Wano. Luffy se dirige a Egghead, Kid a Elbaf y Lowe a Winner Island. Luffy y los sombreros de paja llegan hasta la isla Egghead. Vegapunk es revelado. Este nació naturalmente como un genio, pero se comió la Nomi Nomi Nomi, que le permite almacenar y recordar cantidades ilimitadas de información. Debido a que quiere pasar el mayor tiempo posible inventando, se ha dividido en seis satélites. El Vegapunk 01 Shaka, el Vegapunk 02 Lily, el Vegapunk 03 Edison, el Vegapunk 04 Pitágoras, Vegapunk 05 Atlas y Vegapunk 06 York y Estela, que es el cuerpo verdadero de Vegapunk. Vegapunk ha creado a los Serafines, que son clones infantiles de los siete Shichibukai originales, con genes lunarios. Siguen una estricta jerarquía de quién puede comandarlos. De la autoridad más baja a la más alta va de poseer los ships de autoridad, a Sentomaro, luego Vegapunk, incluidos los satélites, y el Gorosei. Hasta ahora, solo se ha mostrado que los siete Shichibukai originales tengan un serafín. Vegapunk teoriza que las frutas del diablo son los diferentes caminos potenciales de evolución traídos a la existencia por los sueños de la humanidad. Esto se considera antinatural, por lo que la madre naturaleza, el mar, desprecia a todos los consumidores de las frutas del diablo. Se revela que Stussy es un clon de Miss Buckingham Stussy. Ella fue el primer clon exitoso de Matt y traición al CP0. El antiguo reino que existió durante el siglo vacío era tecnológicamente avanzado, incluso hasta el punto de estar, al menos cientos de años por adelante del mundo actual. El sueño de Vegapunk es dar energía gratis al mundo, por lo que ha estado tratando de estudiar y recrear la energía que utilizaba el reino antiguo. Hace unos tres meses, Jork, uno de los satélites de Vegapunk, deseaba convertirse en un dragón celestial. Se puso en contacto con el Gorosei para dar información de que Vegapunk estudiaba el siglo vacío. Enviaron varios grupos de Cyperpol para confirmar esto, pero nunca regresaron. Finalmente el Gorosei ordena que Vegapunk y sus satélites sean eliminados. El CP0 es enviado por adelante para asesinarlo, pero Kizaru y Sator también se dirigen más tarde. Se revela uno de los nombres del Gorosei, Sam Jai García Sator. Se revela que Bonnie es la hija de Kuma. Actualmente está reviviendo sus recuerdos, lo cual es posible gracias a que la fruta del diablo de Kuma puede hacer tangible las cosas intangibles, como el dolor y los recuerdos. También se menciona que Kuma es miembro de una raza especial. Los piratas de sombrero de paja han aparecido en la isla junto antes de que el CP0 logre su cometido y interfiere en el plan de asesinato. Una armada de marines con Kizaru y Sator a la cabeza ahora se dirigen a luchar contra esta tripulación de Yonko. El resultado de esto conmocionará al mundo. Sin embargo, sin que nadie lo sepa todavía, un barco pirata de Barba Negra también se dirige a Egghead. Otra de las cosas que pudimos ver en estos capítulos son los acontecimientos de Amazon Lily, aunque los eventos ocurren durante Wano. Los marines han invadido a Amazon Lily después de que se revocara el estado de Shichibukai de Boa Hancock. Barba Negra, aprovechando esta oportunidad, ha atacado a Amazon Lily al mismo tiempo e intenta robar la fruta del diablo de Boa Hancock. Rylan y Boa logran disuadirlo de matarla, por lo que secuestra a Kobe y regresa a Hashinossu. Se revela que Kobe de alguna manera ayudó a Barba Negra a tomar el control de Hashinossu de manos de Oshuku Wanfi. Durante el incidente de Rockyport, se revela también que Shaki es una emperatriz de Amazon Lily de una época anterior. Pasamos a la isla Karai Bari. Bagi, Crocodile y Mihawk forman Crosswheel. Bagi accidentalmente se convierte en el líder, lo que hace que lo reconozcan como un yonko. Crosswheel ha puesto recompensas a las cabezas de los marines, siendo la más alta, 500 millones. Esto lleva a la muerte de T-Bong, uno de los marines. Se muestra el punto de vista de Shanks con Bagi invitándolo a unirse a su tripulación. Bagi, que se ha sentido eclipsado por Shanks, renunció a su sueño y creyó que Shanks se convertiría en el próximo rey de los piratas. Shanks dice que todavía no irá al One Piece, lo que Bagi toma como un insulto porque creía que Shanks iba a llevar a cabo la voluntad de Roger. En el presente, después de que Bagi se enterara de las metas de Crocodile y Mihawk, dicen que están soñando muy abajo. Ahora que de alguna manera ha terminado al mismo nivel que Shanks, Bagi anima a su tripulación y anuncia que van a reclamar el One Piece. Bagi entra en la carrera por el One Piece. También tenemos algunos sucesos en la isla Sphinx. Edward Weevil protege a Sphinx de los marines corruptos que estaban invadiéndola en ausencia de Marco. Más tarde, Weevil es hecho prisionero por el almirante Ryokugyu. Se revela que Miss Buckingham es Miss Buckingham Stussy, ex miembro de Rocks y de Mads. Ella exige a Marco que salve a Weevil. Pasamos a la isla Winner. Lowe y su equipo llegan cerca de la isla, pero Barba Negra ha estado esperándolo para emboscar a uno de los tres que vienen de Wano para tomar sus poneglyphs. Barba Negra, Docu, Van Auer, Burgess luchan con los Piratas Corazón. Barba Negra sale victorioso, pero Beppo logra salvar a Lowe y se aleja nadando usando una droga que Chopper le dio, lo que lo obliga a adoptar su forma a Solon. Burgess tiene la fruta que lo hace muy fuerte. Van Auer tiene una fruta que le permite teletransportarse a sí mismo y a otros. Docu tiene una fruta que le permite contagiar enfermedades a sus enemigos. Stronger, el caballo de Docu, tiene la fruta modelo Pegasus que lo convierte en un Pegaso que no debe de confundirse con Pierre de Skypie que es un pájaro que comió la fruta de un caballo normal. Se muestra a Charlotte Pudding quien es prisionera de un barco de Barba Negra. Lo más probable es que Barba Negra quiera despertar la habilidad latente de esta para leer los Poneglyphs, tal y como lo mencionó Big Mon en la saga de Wano. Barba Negra ahora tiene dos Rod Poneglyphs confirmados. Uno de los sucesos más espectaculares fueron los que vimos a la orilla de Elbaf. Kid llega a Elbaf, pero afortunadamente los Piratas Peli Rojo están ahí. Shanks le da un ultimátum, entregar su Rod Poneglyphs y marcharse o luchar. Kid por supuesto elige pelear. Kid es enviado rápidamente por Shang y su barco es destruido por Dory y Broggy. Shanks ahora tiene dos Rod Poneglyphs confirmados. Se da a entender que Ben Beckman fue quien tomó el brazo de Kid en el pasado. Pasamos a los acontecimientos de Hashinosu. Garb, Tashigi, Sword invaden Hashinosu para rescatar a Kobe. Kobe ya está en un proceso de escapar gracias a Perona. Se revela que Okiji es el décimo capitán titánico de Kurohige y se enfrenta a Garb. Pizarro tiene la fruta, que aparentemente le permite fusionarse con la isla y controlarla. San Juan Wolf tiene la fruta que lo hace enorme. Barba Negra quiere convertir a Hashinosu en un reino utilizando a Kobe como herramienta de negociación. Pasamos al flashback de Ohara, Post Booster Call. Vegapunk visita la isla y ve a un gigante envuelto en vendas, justo con otros gigantes, recuperando los libros que los investigadores habían guardado. Se revela que este gigante es Jaguar de Soul y la voluntad de Ohara está viva. Dragón, que vino ahí para presentar sus respetos, promete crear un ejército que pueda oponerse al gobierno mundial y cambiar el mundo. Un año después, Dragón, Kuma y Bangkok fundan el ejército revolucionario. Los acontecimientos del Lebeli en Mar Jehoa. Se ve a Cobra reuniéndose con los Gorosei. Él los confronta y le pregunta por Lily, su antepasado que se negó a convertirse en un dragón celestial. Ella nunca regresó a Arabasta y su hermano tuvo que asumir el cargo de gobernante. Luego les pregunta sobre la D, pero de repente Imu se da a conocer. Cobra se sorprende y piensa que nadie debería estar sentado en el trono vacío. Imu fue uno de los 20 fundadores. El ejército revolucionario ataca a Mar Jehoa para liberar esclavos, rescatar a Kuma y destruir su símbolo. El plan tiene éxito. Imu dice que Lily es la razón por la que los poneglyphs están esparcidos por todo el mundo. Se revela que Lily es Nefertari D-Lily. Cobra es atacado y Sabo salta de su escondite para atacar al Gorosei y a Imu-sama. Todos se transforman en diferentes seres ocultos por siluetas. Cobra le dice a Sabo que necesita dar el siguiente mensaje a Luffy y Bibi. Nosotros también somos D. Los poneglyphs deben ser protegidos. Y es a la bandera que anuncia el eventual amanecer del mundo. Cobra aparentemente está muerto. Bibi escapa con Waple y ahora está con Big New Morgans. Se revelan los nombres del Gorosei y todos tienen el título de dios guerrero. San Yai García Sator, San Marcus Mart, San Tonman Warkuri, San Eten Barón B. Nosuhuru, San Shipper Jiu-Peter. Mientras tanto, Figarland Garlin, un dragón celestial que se distinguió en God Valley, ejecutó a Mijosgar por permitir que Leo y Sai atacaran a un dragón celestial y luego escaparan. Imu ordena que la llama madre sea aprobada en Lulusia. Pasamos al reino de Lulusia y Kamavaka. Lulusia es erradicada por la llama madre. Sabo y un número desconocido de personas de Lulusia están en el barco cerca de la isla, lo que los salva. Kuma, por una razón desconocida, comienza a dirigirse hacia Marijoa y actualmente está subiendo la línea roja. Sabo regresa a salvo con las personas de Lulusia y ahora está contando los eventos de Reverie a Dragón y a Ivankok. La existencia de Imu se revela a Dragón y Ivankok. Ivankok reconoce el nombre y dice que uno de los 20 fundadores se llamaba Nerona Imu. Ivankok teoriza que la cirugía de la eterna juventud de la Ope Openomi debe de haber sido utilizada en ellos. Como podemos ver, Nakamas, estos son los acontecimientos más importantes de los últimos capítulos. Lo más importante que hay que tener en cuenta ahora que pronto tendremos el capítulo 1087. Como les dije al inicio del video, ya tenemos una vista previa a este capítulo con un comentario del editor sobre este capítulo 1087. El capítulo es muy interesante ya que el editor menciona lo siguiente. Sean testigos de la sucesión de la voluntad de con sus propios ojos. La serialización se reanudó. La lucha entre los fuertes se está volviendo cada vez más intensa. Como podemos ver, Nakamas, el editor del manga, nos hace referencia a que muchas luchas interesantes se vienen de ahora en adelante. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que menciona que seremos testigos de la sucesión de la voluntad de con nuestros propios ojos. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿Tendrá que ver con todo esto de la D en la familia Nefertari? ¿Y la carta sobre los D que dejó Nefertari D y Lily? ¿Ustedes qué piensan sobre todo esto? Déjenme sus comentarios y teorías en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!